Artículo 8. Toma de conciencia. Primero. Los Estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para a. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. B. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida. C. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Segundo. Las medidas a este fin incluyen a. Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a. 1. I. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad. 2. I. Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad. 3. I. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral. B. Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas, desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad. C. Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difuntan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente convención. D. Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.